El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no descartó que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral puedan pretender anular el ejercicio de revocación de mandato, por lo que los llamó a no caer en esa tentación autoritaria. En conferencia de prensa, luego de haber votado en la alcaldía Estacalco, aseveró que de ser así incurrirían en un fraude monumental. Ya queremos dejar atrás estos capítulos vergonzosos donde las autoridades colaboraban para el robo de las elecciones. Hoy el INE no le puede robar al pueblo de México su derecho a decidir, puntualizó. El líder morenista informó que hasta las 9.30 horas el INE había instalado 70% de las casillas, que de por sí son pocas, por lo que pidió ayudar con transporte a quienes les queden lejos sus casillas, pues no es un acto de acarreo sino que es el pueblo organizado. El dirigente nacional advirtió que el nuevo ejercicio blindará a México de malos gobernantes y que así el país no tenga presidentes como los que hubo en el pasado, que podían saquear el patrimonio nacional, hacer fraudes electorales e ir en contra de las mayorías simplemente para favorecer a unos cuantos.